El rey de mi esposo ¿Cuál es su primer recuerdo? No he venido a hablar de mis asuntos personales ¿Por qué ha venido entonces? ¡Porque soy un tartamudo! ¿Sabe algún chiste? La elocuencia no es mi fuerte Sus métodos son un poco convencionales y controvertidos ¿Y sube su alteza real? Resulta divertido Sí ¿Tenéis miedo? Es usted peculiar Me lo tomo como un cumplir Habrá guerra contra Alemania Y necesitaremos a un rey para mantenernos unidos Tene a su propia sombra La nación cree que cuando hablo, hablo por ella Pero no sé hablar Puede hacerlo, no se deje dominar por el miedo Seré como el rey loco Jorge el tartamudo Levántese, no puede sentarse ahí ¿Por qué? Es una silla Es la... la silla de San Eduardo Pues aquí hay muchos nombres grabados Escúcheme, escúcheme ¿Por qué iba a perder el tiempo escuchándolo? Porque tenga voz Sí, la tiene Su mayor prueba Aún tiene que llegar ¿Qué dice? No lo sé, pero creo que lo está diciendo muy bien Su primer discurso en tiempos de guerra Remitiendo a la nación y al mundo En momentos de profunda crisis Salga como salga, no sé cómo agradecérselo Es usted el hombre más valiente que conozco Estoy decidida a ser una gran reina Para un gran rey Olvídese de todo Y dígamelo a mí ¡Suscríbete al canal! Gracias.